La industria azucarera es una de las principales actividades en el país y en la región liberteña. No obstante, algunos de sus procesos son altamente nocivos para el medio ambiente, generando químicos producto de la combustión formados de la quema de caña de azúcar, los cuales son peligrosos para el planeta, para la salud y hasta la seguridad de las personas. Este 7 de noviembre se publicó el acuerdo regional por el cual dan luz verde a una iniciativa legislativa para que el Congreso de la República apruebe proyectos de ley que disponen la prohibición de la quema de caña de azúcar, una petición hecha por muchos pobladores hace ya varios años. Exhortar al Congreso de la República emita leyes que prohíban la quema de la caña de azúcar. Esto produce grave contaminación por la ceniza y afecta la salud de los ciudadanos, principalmente del Valle de Chicama y del Areo. Este acuerdo de Consejo fue apoyado por todo el Consejo Regional, a quienes agradezco a mis colegas consejeros y consejeras por su aprobación unánime. Esto tiene que ser una realidad. El Congreso debe emitir una ley que prohíba la quema de la caña de azúcar. La quema de la caña de azúcar permite la reducción significativa de la cantidad de material vegetal presente y adherido a los tallos, para así facilitar el trabajo de los cortadores y el traslado de la materia prima cosechada al trapiche. Y si no hay una presión legal y social para regularizarla, las empresas continuarán actuando por encima del bienestar de las personas, pues en Perú no existe una norma específica contra la quema de la caña y las que podrían relacionarse tienen grandes vacíos. Lastimosamente por ley, el Gobierno Regional de la Libertad y el Consejo Regional no tienen facultades para regular esta actividad económica. De haber sido así, creo que tiene la seguridad que hubiéramos propuesto, las normas nacionales necesarias para poder contener esta contaminación. De haber sido así, creo que tiene la seguridad que hubiéramos propuesto,